y bueno en el día de hoy chicos vamos con un nuevo vídeo antes que nada pedirles disculpas por la inactividad que ha habido en el canal he tenido diferentes problemas también a lo mejor me van a notar en la voz que estoy un poco enfermo pero bueno nada grave y nada bueno espero estar los próximos tiempos más activos seguir aquí subiendo vídeos y en la manera de lo posible pues trataré de hacerlo bueno más allá de ello vamos a hablar sobre kendry paez ya que bueno en el canal hemos hecho unos cuantos vídeos sobre él creo que es un jugador el cual hay que hablar pues con cierta frecuencia porque es un futbolista distinto es un jugador que ya mucha gente se ha dado cuenta de que tiene un potencial inmenso o sea tiene 15 años para la gente que aún no lo conozca juegan independiente del valle y bueno aunque esta noticia salió hace tiempo quería comentarla hace dos semanas y es que independiente del valle en este caso bueno pues el técnico martín anselmi y su cuerpo técnico pues han decidido que el joven futbolista de la cantera haga la pretemporada con el primer equipo 15 años y vamos a ver ya pues en los próximos semanas ya prontito pues veremos a kendry paez con el primer equipo no voy a decir que me sorprenda me sorprende por la edad aunque ya hemos visto que en el fútbol ecuatoriano algunos jugadores con 15 16 años han hecho pues algunas pretemporadas o digamos que han estado en dinámica del primer equipo por ejemplo creo que edwin valencia el jugador que estaba en barcelona pues con 16 años también empezaba a tener algunos minutos bueno diferentes futbolistas pero digamos que kendry pues creo que si no me equivoco no ha pasado por todavía por independiente juniors entonces digamos que si lo más normal era primero pues hacer el el proceso de categoría por categoría parece que martín anselmi pues quiere ya tenerlo a sus órdenes vamos a ver cuánto afecta el tema físico y si es solamente pues bueno tenerlo ahí en pretemporada ir viéndole dándole algunos minutos o si ya el técnico de el técnico argentino pues está pensando en en darle ya la minutos en liga minutos en copa en torneos internacionales bueno eso habrá que verlo y ya pues bastante prematuro pero este año 2023 se aventura para ser pues uno de los años clave para para kendry ya que bueno si ya va a empezar a jugar pues partidos en con de fútbol profesional pues digamos es el salto que más suele costarle a los jugadores porque de momento todo absolutamente todo lo que le hemos visto en las categorías inferiores tanto de ecuador como de la selección pues nos ha maravillado tanto que bueno creo que alguna gente lo sabe lo he dicho en otros vídeos pero he tenido el placer de poder ver a kendry paez en directo y también incluso hacerme una foto con él o sea vamos a ver esa foto si en un futuro puedo decir y estar orgulloso pero bueno más allá de eso es un jugador muy bueno que porque juega su posición perfecta yo creo que de interior derecho en un 433 zurdo que tiene bueno reúne prácticamente todas las condiciones para triunfar en la élite porque no es el típico media punta que le gusta recibir entre líneas y que en tareas defensivas tiene poco sino es un 10 moderno no reconvertido o sea te viene a recibir a zonas pues prácticamente de del pivote o incluso más atrás también le gusta caer a banda derecha meter pases filtrados cambios de orientación liderazgo capacidad también para regatearse a varios rivales y buen golpeo a puerta recursos no sea creo que es un futbolista realmente muy ilusionante para el futuro de del fútbol ecuatoriano yo lo dije sé que es un poco pronto y con jugadores tan pequeños pues quizá no no sea tan bueno el poner los focos pero al final cuesta porque deja un talento tan distinto que es complicado no no deshacerse en elogios de él no hablar mucho de este chico espero que él tenga los pies en el suelo que su entorno pues sea sano digamos pues que no no se le venga arriba la fama que siga trabajando que bueno todo ello no que sea constante que que sepa que lo importante no es llegar sino mantenerse pero para mí ya lo comenté también en twitter he visto buenos jugadores espectaculares los inicios en reserva de moisés caicedo también de hincapié también de gonzalo plata bueno los que están en el extranjero antoni valencia nilson angulo digamos muchos jugadores del fútbol ecuatoriano pero para mí kendry tiene algo más para mí que andry tiene un potencial superior que a esto no significa que vaya a llegar porque hay muchos factores tiene que tomar buenas decisiones en cuanto a su carrera que las lesiones les respeten eso muy importante y que él se lo tome en serio no creo que la profesionalidad o sea son muchos factores pero para mí potencialmente lo comentado me parece que es el futbolista ecuatoriano con que tiene todo para que no quiero decir algo digamos demasiado exagerado pero para ser el mejor de jugador de ecuador incluso bueno de la historia pero bueno no quería decir ello porque han habido muy buenos jugadores pero es que lo tiene todo o sea yo creo que la gente que lo haya podido ver va a estar bastante de acuerdo como dije antes no lo asegura el 100% sino el potencial tiene el potencial ahora habrá que esperar pues que todos esos factores externos se vayan cumpliendo poco a poco entonces independiente del valle lo va a subir al primer equipo de hacer la pretemporada habrá que ver el aspecto físico yo físicamente le veo bastante bien tanto así que bueno compite con jugadores de mayor edad él es del 2007 y le hemos visto pues incluso competir contra chicos del 2004 y del 2003 en categorías inferiores de independiente del valle muchos están preguntándome también si kendry podría ir con la sub 20 legalmente puede ir porque el torneo sudamericano sub 20 es para los nacidos entre el 1 de enero del año 2003 y hasta el 31 de diciembre del 2007 es decir por edad podría ir lo vamos a descubrir en los próximos días yo creo que mañana ha pasado o así ya debe salir la lista pero quizás sería un poco precipitado al final kendry es de mayo del 2007 si no me equivoco de mayo del 2007 y claro el límite es hasta el 31 de diciembre o sea estaría jugando con 15 años contra jugadores de de 20 casi o sea contra algunos que tienen ya los 20 o que ya los van a cumplir creo que quizás sería demasiado pero bueno si lo consideran pues será por algo creo que como digo el físico quizás si le dé si le dé porque yo le he podido ver que no es un jugador que sea fácil de tirarlo al suelo y lo vamos a ver pues cuando haga la pretemporada con el primer equipo de independiente del valle veremos qué pasa en cualquier caso jugador ilusionante jugador de futuro y que nada ojalá no que todo salga bien que no haya ningún tipo de problema y que podamos disfrutar mucho tiempo de este talento y que por cierto en los próximos días también voy a hablar sobre también de él de esos rumores de manchester united y así para para aclarar ciertas cosas y dar mi punto de vista bueno también voy a hacer un vídeo espero hoy a ver si me da tiempo después de pues creo que un mes sin subir vídeos y hoy voy a probablemente subir dos pero he sacado tiempo me encuentro un poco mejor y espero hacerlo si no mañana que va a ser sobre los jugadores del extranjero que pueden ir con la sub 20 al sudamericano por cierto que espero poder hablar bastante del sudamericano no prometo nada me gustaría verlo lo voy a ver eso está claro no lo duden yo sigo viendo mucho fútbol ecuatoriano a todos los jugadores otra cosa es que pueda yo hacer vídeos estar editándolos no estoy con tanto tiempo estos últimos bueno este último mes y más adelante por ciertas cuestiones pero nada muchísimas gracias a todos espero que les haya gustado el vídeo si es así pueden dejar su like suscribirse todo ese tipo de cosas también que compartan su opinión sobre kendry que piensan sobre él y nada más muchísimas gracias a todos y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que todo siempre les vaya de maravilla